Hola, buenos días hermano Calentando la comidita Oh, que bueno, que bueno Mi nombre es Armando Vásquez, vengo de Casa Franciscana Este, traemos alimento y cobijas para los hermanos que están viajando Ok, traigo sardinitas y si gustas te comparto Ok Ya veo que te estás calentando en unos envases de sardinitas Y ayer me comí una armonía Ah, que bueno Allí llegué pues, amor ¿Para dónde vas? Hasta Los Cabos ¿Hasta Los Cabos? ¿Vas a darle toda la vuelta, hijo? Sí, voy a ver a mi jefa Ah, de allá eres Sí ¿Y dónde estabas viviendo antes? Estaba viviendo acá en el Comitán de Domínguez, Chiapas Ah, hasta Chiapas te fuiste Sí, Comitán de Domínguez, Chiapas Mira que padre Sí, además que la jefa ya tiene rato que viene para acá, se casó acá Ah, bueno Ahora voy a ir a vender la vuelta ¿Dónde llegué? Pues qué bueno que vas a ir con la familia Sí, Toma Hace un parote esto Qué bueno, qué bueno Sí, muchas gracias Me da mucho gusto Pues es la forma en la que estamos ayudando a las personas que van viajando en el tren Algunos van para Estados Unidos, otros aquí mismo en el estado se mueven Otros van de regreso para su tierra Normalmente para el sur Pero pues qué bueno que vas a visitar a tu mamá Traigo ropita, no sé si quieras checar No, no te preocupes Sí, es que está lejos el camino y hay que viajar ligero Sí Pues me da mucho gusto haberte encontrado y poderte ayudar un poquito Muchas gracias Saludarte Y pues ahí vamos a andar ¿No has visto más hermanos por aquí? Más Ahí viene Sí, ya lo vi Ahí viene corriendo Ahí otro ya no No ha mirado Sí, está un poquito solo Sí, está solo Buenos días hermano Traigo lonchecito para compartir Unas sardinitas ¿Cuál es tu nombre? Israel, me viene alemán ¿De dónde vienes Israel? De Roma De la One Bank Jotter ¿Y para dónde vas? Pues aquí ya tengo tiempo aquí Ah, bueno ¿Ya te quedaste aquí en Empalme entonces? Ah, bueno Mira, te voy a compartir Estas sardinitas Vale Pero pues este Ya tienes casa aquí Ya te instalaste Aquí vivo, aquí en este montecito Ah, bueno No, no No has quedado No te has quedado en Empalme realmente en la ciudad Estás Ahí antes de estar Me vine para acá Estoy de aquel lado ¿Y por qué hay hijo? Pues no tengo dónde quedar Híjole No has este No has podido Construir un cuartito Algo, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en Guaymas? En Empalme En Empalme Ya tengo Ya tengo tiempo Ya tengo como Aquí en Sonora Ya tengo unos 46 años Wow Entonces Hola, buenos días hermano ¿Qué tal? Sí Sí, sí Traigo una sardinita para compartir Sí Este Estaba aquí platicando con Mi amigo Mi amigo está Estamos Platicando que Que ya él Él ya llegó aquí para quedarse Ya es Empalme Usted también es de aquí de Empalme Sí Aquí en la ¿En qué colonia vive? En la Artil Rubio Ah, muy bien Pues Yo la cobijita para darle Las cobijitas Mijo Son para los inmigrantes Como tú vives aquí Para dárselo a unos chavales Ah, bueno ¿Y dónde anda? ¿Dónde está? Anda para atrás Entonces Sí Te apoyo Sí Ahí está Ahí está contigo Sí Ok Claro que sí Claro que sí Pues no tienen No tienen una casa No tienen un hogar Un techo Pues ahí le estamos compartiendo Esto poquito Muchas gracias Ándale Dios los bendiga Pues estas son las Difíciles condiciones Que a veces Pasan nuestros hermanos Incluso si Van de viaje Y ya se instalan aquí En Empalme O en Guaymas No logran Ah Pues integrarse A la sociedad Con todo lo que es Una vida Entre comillas Normal ¿Verdad? Que viene siendo Estar con Con un hogar Una familia Un trabajo De alguna manera Pues no tienen La posibilidad De De tener Esas Esas bendiciones Hermano Pues me retiro Y te Gracias Muchas gracias Que te deseo Buen provecho Y pues ahí En lo que podamos Seguirte Apoyando Que bueno Ojalá que Llegues Y tu mamá Este Bien de salud Toda tu familia Andale pues Bendiciones Que tengas Buen viaje Hijo Bye Pues aquí Terminamos Con este video Compartiendoles Con ustedes Lo que se vive Por acá Por las vías Del tren De Empalme Sonora Bendiciones A todos Los que están Apoyando Esta causa Tan bonita Gracias Adiós Adiós Gracias.